Lo único que conocemos, o podemos llegar a conocer, es la experiencia. Por mucho que nos resistamos a las implicaciones de esta afirmación, es imposible negarla legítimamente. Puesto que es lo único que puede ser conocido, la experiencia misma ha de ser también la prueba de la realidad. Si no tomamos la experiencia como la prueba de la realidad, la única alternativa que nos queda es la creencia. La experiencia y la creencia, la vía de la verdad y la vía de la opinión, son las únicas dos posibilidades. ¿Sabías que lo único que podemos conocer es la mente y, por consecuente, nada de lo que conocemos es real? ¿Nada de lo que conocemos eres tú? Espera, te explico un poco. Lo único que conocemos es la experiencia, y lo único que conocemos de la experiencia es la mente. Al usar la palabra mente en este contexto, no me refiero tan solo a los pensamientos y las imágenes internas, tal y como se emplea dicho término en el lenguaje común, sino a todas las experiencias, lo cual incluye tanto a nuestra así llamada experiencia interna de pensamientos, imágenes mentales, sentimientos y sensaciones, como a nuestra así llamada experiencia externa de la realidad consensual. Es decir, el mundo que conocemos a través de las percepciones que nos llegan mediante los cinco sentidos. Por lo tanto, en este sentido, la mente incluye todo lo que pensamos, imaginamos, recordamos, sentimos, vemos, oírmos, tocamos, saboreamos u olemos. Si lo único que puede ser conocido es la experiencia, y toda experiencia se conoce en forma de mente, entonces, para conocer la naturaleza o la realidad última de todo lo que es conocido, primero es necesario conocer la naturaleza de la mente. Es decir, el primer imperativo de cualquier mente que desee conocer la naturaleza de la realidad, ha de ser investigar y conocer su propia realidad. Creo que ya nos vamos entendiendo. Si queremos conocer la realidad, primero tenemos que conocer la naturaleza de la mente. Tanto si la mente percibe un mundo externo a sí misma, tal y como se cree bajo el paradigma materialista imperante, como si proyecta el mundo dentro de sí misma, tal y como se afirma en el modelo de solo conciencia que se propone en el canal de divulgación. Todo lo que se conoce o experimenta es conocido o experimentado a través del medio, el instrumento, el vehículo y la sustancia de la mente. Repitamos un poco. Todo lo que se conoce o experimenta es conocido o experimentado a través del medio, el instrumento, el vehículo o la sustancia de la mente. Como tal, la mente impone sus propios límites en todo lo que percibe o conoce, y por tanto, todo lo que conoce o experimenta aparece como un reflejo de sus propias limitaciones. Por esta razón, los científicos nunca descubrirán la realidad del universo hasta que estén dispuestos a explorar la naturaleza de su propia mente. Todo lo que la mente conoce es un reflejo de sus propias limitaciones. Del mismo modo que todo parece naranja cuando llevamos puestas unas gafas con cristales tintados de ese color. Una vez que nos hemos acostumbrados a las gafas, dicha tonalidad se convierte en la nueva norma, es decir, en lo normal. Entonces, el color naranja que vemos parece ser una propiedad inherente de la realidad consensuada y no simplemente el resultado de las limitaciones del medio a través del cual percibimos. De la misma manera, el conocimiento que la mente tiene de cualquier cosa es tan bueno como lo sea su propio conocimiento de sí misma. De hecho, el conocimiento que la mente tiene de las cosas es solo un reflejo y una extensión del conocimiento que tiene de sí misma. Por lo tanto, el conocimiento más elevado que la mente puede alcanzar es el conocimiento de su propia naturaleza. Cualquier otro conocimiento está subordinado a y aparece de acuerdo con el conocimiento que la mente tenga de sí misma. De hecho, hasta que la mente no conoce su propia naturaleza esencial, no puede estar segura de que cualquier cosa que conozca o experimente sea absolutamente cierta y no simplemente un reflejo de sus propias limitaciones. Consecuentemente, el conocimiento de la naturaleza última de la mente, a través de las cuales tiene conocimiento de todas las experiencias, ha de ser la base de todo conocimiento verdadero. Por lo tanto, la pregunta última o suprema que la mente puede hacerse es ¿cuál es la naturaleza de la mente? El nombre común que la mente se da a sí misma es yo. De este modo, decimos, yo estoy leyendo, yo estoy escuchando, yo veo, yo escucho a divulgación, yo escucho a Manuel. Por esta razón, la pregunta ¿cuál es la naturaleza de la mente? podría reformularse como ¿quién o qué soy yo? La respuesta a esta pregunta es el conocimiento más profundo que la mente puede alcanzar. Es la inteligencia suprema. El descubrimiento de la paz, la felicidad y el amor están siempre presentes en el interior de nuestro ser y completamente disponibles a cada momento de la experiencia en todas las circunstancias. Es el descubrimiento más importante que uno puede hacer. Normalmente nos consideramos a nosotros mismos entidades limitadas y separadas, un cuerpo y una mente nacidos en un mundo que ya existía. Pensamos que nos movemos hacia adelante en el tiempo, negociando las circunstancias en un intento de obtener la paz, la felicidad y el amor que anhelamos. Mientras envejecemos continuamente y estamos destinados, al final, a morir. Sin embargo, nuestra naturaleza esencial es ella, puro ser, pura presencia consciente, que ni reside en el cuerpo ni en la mente ni depende de ellos. No va ni viene, no nació ni va a morir. Está eternamente presente ahora y la paz, la felicidad y el amor son su misma naturaleza. En la paz y la felicidad conocemos nuestro yo como absolutamente independiente de todas las manifestaciones aparentes del cuerpo, la mente y el mundo. Así reconocemos nuestra libertad innata. En el amor nos conocemos como íntimamente uno con todas estas manifestaciones. La libertad lo es respecto a estas manifestaciones aparentes. El amor tiene lugar dentro de ellas. ¿Y quién ha llevado a cabo este descubrimiento sobre nuestro yo? Nadie distinto de nuestro yo. El descubrimiento proviene de nuestra propia experiencia íntima de nuestro yo, de su conocimiento íntimo de sí mismo. En otras palabras, el solo conocimiento de nuestro propio ser tal como es, constituye una verdad evidente por sí misma que no requiere de confirmación por parte de ninguna otra fuente. Por supuesto, es el pensamiento el que está formulando este descubrimiento, pero el descubrimiento mismo no proviene del pensamiento. Las implicaciones de este descubrimiento son a la vez simples y profundas. En cada uno de nosotros, la paz, la felicidad y el amor, que son nuestra naturaleza esencial, están siempre presentes y disponibles. Es decir, aquello que verdaderamente anhelamos en la vida, está disponible a cada momento, en cualquier circunstancia, en el sencillo conocimiento de nuestro ser tal como realmente es. Si miramos cerca y honestamente la gran mayoría de nuestros pensamientos y actividades, veremos que están orientados a obtener la paz, la felicidad y el amor por medio de la manipulación de las circunstancias o de la adquisición de objetos y relaciones en el futuro. Esta proyección de la paz, la felicidad y el amor en un futuro imaginario vela la paz, la felicidad y el amor que residen en el núcleo de toda experiencia. El yo interior e imaginario se crea cuando esta paz, felicidad y amor resultan velados y, una vez que ha sido creado o imaginado, se ve condenado a una búsqueda incesante y busca, en un futuro que no existe, algo que por definición no puede encontrarse allí. Esta es la tragedia y la comedia de la condición humana. Toda experiencia tiene lugar ahora. El ahora es concebido normalmente como una fracción de tiempo intercalada entre dos lazos inacabables, el pasado y el futuro. En otras palabras, el ahora es considerado un momento que dura un instante. De ahí la expresión, el momento presente, que se mueve a lo largo de una línea de tiempo. El ahora es sin duda conocido o experimentado. Pero, ¿y el tiempo? El tiempo es la duración entre dos eventos. Por ejemplo, aparentemente transcurren 24 horas entre el desayuno de hoy y el de mañana. Pero, ¿cuál es en realidad nuestra experiencia de esta duración? ¿Cuál es la experiencia del desayuno que hemos tomado esta mañana en este momento? Es solamente un pensamiento o una imagen. Y el desayuno de la mañana es también solamente un pensamiento o una imagen. Todos los pensamientos e imágenes tienen lugar ahora, nunca en un pasado o en un futuro. Esto es, no tenemos ninguna experiencia real del desayuno de hoy o del de mañana. Experimentamos pensamientos o imágenes del desayuno, pero estos tienen lugar ahora. El tiempo en el cual creemos que el desayuno de hoy ha tenido lugar y el tiempo en el cual el desayuno de mañana se cree que tendrá lugar, son imaginados. Nunca son experimentados. Cuando tiene lugar la experiencia real del desayuno, es ahora. Y cuando tiene lugar el pensamiento sobre el desayuno, también es ahora. Así pues, lo único que conocemos verdaderamente es el ahora. En realidad nunca conocemos el pasado o el futuro. Y si no conocemos el pasado ni el futuro, ¿cómo podemos conocer el tiempo? Es imposible. Del mismo modo, si no conocemos el tiempo, ¿cómo sabemos que el ahora en el que está teniendo lugar la experiencia actual no es el mismo ahora que el que tiene lugar toda la experiencia? ¿Cómo sabemos que el ahora en el que tuvimos nuestra primera experiencia como recién nacido no es el mismo ahora en el que está apareciendo estas palabras? Es tan solo un pensamiento el que nos dice que este ahora es diferente de aquel ahora. Y dicho pensamiento está manifestándose en este momento. Sencillamente, no podemos evitar el ahora. No está presente ningún otro tiempo en el que pueda existir otro ahora. Intenta salir del ahora e ir al pasado durante un segundo. ¿Puedes hacerlo? A continuación, trata de ir al futuro durante otro segundo. ¿A dónde has ido? ¿A dónde puedes ir? De hecho, si permanecemos cerca de nuestras experiencias, nos encontramos con que este ahora es el único ahora que siempre tiene lugar. Es una hora eterno. Este ahora no va a ningún lugar en el tiempo. No existe ningún tiempo en el que puedas viajar hacia adelante ni hacia atrás. Y es que el ahora no es un momento en el tiempo. No tiene nada que ver con el tiempo. No está hecho de tiempo. ¿De qué está hecho el ahora? El ahora está siempre presente y, por lo tanto, solo puede estar hecho de algo que esté también siempre presente. ¿Y qué es lo que en nuestra experiencia está siempre presente? ¿La mente, el cuerpo, el mundo? No, solo nuestro yo. El ahora es nuestro yo. No estamos presente en el ahora. Somos el ahora. El ahora no es un contenedor que comprende nuestro yo junto con todo lo demás. Es nuestro yo, nuestra eterna presencia. Estas palabras han sido supremamente claras. La ilusión está en creer que en algún momento salimos de este momento, del momento presente. Jamás salimos de aquí. Todo ocurre en el presente. Lo llamaría mejor el movimiento presente, porque todo se mueve en el presente. Todo. Todo cuando ocurre realmente ocurre en el presente. Si tienes un pensamiento sobre el futuro, lo tienes en el presente. Si tienes un pensamiento sobre el pasado, también lo tienes en el presente. Todo lo que ocurre realmente, repito, está sucediendo en el presente. La eterna cárcel del presente. No puedes salir. No puedes liberarte jamás del presente. Gracias y nos vemos en el silencio.